¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este fin de semana no tenemos partidos de Premier League porque hay FA Cup, pero bueno, siempre hay partidos interesantes en el panorama internacional. Esta semana nos fijamos mucho en Francia porque juega el Paris Saint-Germain, el rival del Real Madrid en la Champions, lo hace esta tarde, a las 5 contra el Montpellier, muy pendientes de los Neymar, Berratti y compañía. Y además vamos a estar pendientes mañana del partido entre el Marsella y el Mónaco. Es a las 9 de la noche, mañana domingo, y bueno, esta liga francesa no tiene demasiada emoción, pero sí que es verdad que en las plazas de Champions, esa lucha por estar en la máxima competición europea el año pasado, el año que viene, equipos como Marsella, como el Lyon, como el Mónaco se la juegan y veremos quién sale al final ganando. El futbolista que recomendamos esta semana es Dayot Upamecano, central francés, tiene tan solo 19 años y juega en el RB Leipzig, que es uno de los centrales con más proyección, con más futuro de toda Europa. Es un jugador espectacular a nivel físico, con balón no para de generar ventajas para su equipo, filtra siempre pases buenísimos para sus compañeros y tiene una conducción muy poderosa, pero es que además en el plano defensivo aporta siempre muchísimo. Es un jugador que anticipa muy bien, duro, rocoso, tiene un físico privilegiado para ser central. ¿Por qué? Porque, insistimos, al choque es muy complicado ganarle, es un central muy fuerte, metro ochenta y cinco y muy corpulento, y además aún es una grandísima rapidez, tiene muchísimas piernas para poder corregir errores y es una de las características que tiene Dayot Upamecano, insistimos, central de 19 años del RB Leipzig, el futbolista que recomendamos esta semana en carrusel.